Es la historia de mi vida, una huida hacia adelante Y si pierdo la cabeza, ¿quién me va a decir que pare? Tienen prisa por hacer que me calle, pero yo canto lo que quiero y lo que siento Canto lo que me sale, igual que mi corazón late Igual que respiro, o igual me caigo por un precipicio Pero yo soy la que decido, cuando salto y con quien me río Y si yo, y si yo, yo decidí ¿A quién le muestro mis lágrimas? Una princesa dormida, en un castillo vacío Al despertar se dio cuenta, que estaba fuera de sitio En medio de la ciudad, anda arrastrando su traje Las joyas de su corona, no sirven para este viaje Alé, 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 alé Cuando caminas, niña perdida Alé, 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 alé Cuando caminas, niña perdida, niña perdida Una princesa dormida en un castillo vacío Al despertar comprendió que era rodar su destino Su reino por un amigo que le acompañe esta noche Que pronunciara al oído las sílabas de su nombre Ale, 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 alerta cuando camina niña perdida Ale, 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 alerta cuando camina niña perdida Niña perdida Ale, 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 alerta cuando camina Niña perdida Ale, 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 alerta cuando camina niña perdida Niña perdida Ale, 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 alerta cuando camina niña perdida Ale, 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 alerta cuando camina niña perdida Ale, 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 alerta cuando camina niña perdida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!